Muchas gracias por las palabras, la verdad es que tampoco soy un experto mundial en fatiga, sé también sobre algunas otras cosas, no poco, pero de muchas cosas. Y tengo que empezar diciendo que soy yo el que estoy muy agradecido por participar en este proyecto, la verdad es que es un honor ser colaborador de este libro y la verdad es que así nos lo hemos tomado. A ver cómo funciona esto, un momentito. Bien, efectivamente yo he escrito junto con Carlos Ríos el capítulo de fatiga, que en realidad es un subcapítulo, es el 25-10, son unas páfinas. Y lo primero que vi cuando cogí el encargo de Juan Carlos era que él pretendía que resumieramos un poquito de cada capítulo, pues que se resumiera, que se fuera a lo esencial. Pero es que si sobre fatiga del hormigón se hubiera resumido, pues se hubiera quedado en absolutamente nada, porque fatiga del hormigón, del hormigón había un párrafo, o muy poquito, es que todo que había en una sola página. Y entonces el reto era intentar transmitir, pues, qué es lo importante en fatiga del hormigón, transmitirlo de una manera sencilla y al mismo tiempo transmitir algo desde el punto de vista tecnológico. Y por eso la verdad es que la combinación con Carlos Ríos, que es mucho más práctico que yo, pues creo que el resultado ha estado bastante bien. Bien, entonces este es el capítulo que nosotros hemos escrito, tiene una introducción. Habla sobre la fenomenología de la fatiga en el hormigón, de las curvas SN, de la dispersión experimental, de la influencia de la frecuencia, de la influencia de los gradientes de tensiones, la carga cíclica variable en el hormigón, acciones cíclicas y niveles de comprobación, y finalmente comprobaciones en el hormigón y comprobaciones en el acero, que era lo que sí que estaba de manera muy resumida. Entonces yo no voy a hablar de todo esto, porque creo que tengo 20 minutos y ya he consumido un poquito. Entonces no voy a hablar de la parte final, digamos, más técnica, pero sí que quiero transmitir, digamos, cuál es la esencia, qué es lo que he incluido, qué es lo que se ha incluido en el libro, sobre las cuestiones que son importantes a la hora de considerar la fatiga del hormigón y del hormigón armado en particular. Bueno, lo primero es que la fatiga es un tema que ahora mismo está siendo cada vez más importante porque hay estructuras cuyo diseño está condicionado por la fatiga, fundamentalmente por la fatiga, como por ejemplo las torres eólicas, esto es una torre eólica de hormigón, y bueno, y con el aumento de las resistencias que hemos visto, como iba desde 25, 30, 40, tal, ahora estamos ya en, es fácil superar los 80, los 90, los 10 megapascales, y bueno, pues con esas resistencias resulta que cada vez más hay estructuras donde la fatiga por la esbeltez de los elementos, por las cargas, por un montón de cosas, pues la fatiga es importante. Bueno, este era un vídeo, lamentablemente lo he tenido que pasar a PDF para ser compatible con todo el sistema porque yo uso Mac, pero bueno, estos son unos ensayos que hicimos en el laboratorio nuestro de la Escuela de Ciudad Real, donde lo que se ve, se ve pues una losa de ferrocarril, de ese sistema Sulabo que se utiliza en Japón y que se quería adaptar a España y donde lo que estamos haciendo es un ensayo de fatiga. A ver si veo, no sé dónde se pone, aquí. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, si se viera el vídeo, luego se hacía un zoom, pero bueno, se ve muy bien cómo se empieza a fisurar, cómo hay una zona que ya se ha desprendido, y en fin, y se ve pues un poco todo el proceso de fatiga de un elemento estructural, y donde la fatiga por compresión es quizá la parte más importante desde el punto de vista estructural, porque la parte de tracción, como en realidad se fisura, pues la parte de tracción es importante en algunas otras situaciones, pero no tanto en la fatiga del hormigón estructural. Entonces yo ahora me voy a concentrar en la fatiga por compresión. Voy a hablar sobre la fenomenología, voy a hablar sobre esos supuestos, y bueno, este es un ensayo de compresión que hacemos también en la escuela, donde se mide, pues, lógicamente la carga, se mide la tensión, se mide la deformación con estos LVT o con bandas desométricas, como sea. Bueno, y esta es una imagen tomada de la tesis de Holmen del año 79, que es un documento, pues, muy bueno, de referencia, donde se ve, pues, en un diagrama tensión-deformación, cómo van siendo distintos ciclos. Se ve como el primer ciclo es así, pues, tiene una parte cóncava y luego esta parte que es convexa, y luego a partir de un cierto momento tenemos esta forma de los ciclos de carga, que es un poco curiosa porque incluso en la parte de carga tiene un endurecimiento, y cuando tiene un endurecimiento, un material es señal de que tiene un cierto daño de microfisuración que al comprimir, pues, se va cerrando, hay contacto en las caras y entonces el material, digamos, endurece. Entonces, esto es una señal de que ya, pues, aquí hay cierto daño dentro del material y el material, aunque está dañado, está microfisurado, empieza y va resistiendo. Bueno, otra cuestión importante, aquí esto había puesto una especie de cosa dinámica para que apareciera esta curva. Esta curva lo que quiere representar es la curva tensión-deformación del hormigón en compresión. Aquí vemos que nosotros vamos teniendo un incremento de deformación a pesar de que no llegamos a la carga máxima, o sea, en fatiga, tenemos una carga, una carga media, luego tenemos una carga cíclica y es como si tuviéramos una especie de carga, entonces tenemos una fluencia debido a la fatiga, o sea, tenemos una deformación que se va aumentando, como se va viendo aquí con los ciclos, y normalmente se entiende, hay un paradigma dentro del mundo de la fatiga del hormigón y ese paradigma, que yo cuestiono un poquito, pero bueno, es un paradigma que consiste en que cuando la deformación llega a tocar la curva de la resistencia estática, pues entonces el elemento falla. Eso es, digamos, el paradigma de la envolvente, ¿no? Nosotros tenemos la envolvente de tensión de deformación, entonces cuando la curva va llegando, cuando la curva llega aquí, pues entonces llegaría a fallar. Esta curva es la curva de fluencia debido a fatiga del hormigón, donde nosotros tenemos la deformación, tenemos el número de ciclos, y entonces tenemos que, a medida que van aumentando los ciclos, pues tenemos que va creciendo la deformación, hay dos partes transitorias, una que es la primaria, otra que es la terciaria, y luego tenemos básicamente una fase secundaria, donde en función de cómo lo representemos, tenemos una línea recta. Y además la pendiente de esta línea recta está relacionada con el número de ciclos. Entonces, en fatiga del hormigón es bastante interesante fijarse en las deformaciones, o sea, por supuesto, las tensiones son importantes, pero la parte tensional es muy importante, porque el fallo ocurre fundamentalmente cuando se llega a una deformación crítica. Bueno, hay unos autores españoles, bueno, Carlos Lanuy, Pablo de la Fuente, Luis Albajar, que han trabajado sobre este tema, y en una publicación suya del año 2007, precisamente intentan o quieren comprobar cuál es la verdad, si hay verdad detrás de este paradigma del envolvente. Y entonces ellos representan aquí la tensión, aquí la deformación, esta es la curva estática del hormigón, y aquí representan para varios hormigones de varios autores los resultados que obtienen cuando se llega al final de esta rama recta que nosotros tenemos aquí. Y entonces, bueno, pues es bastante aproximado, o sea, realmente llegan a esta aproximación. Ahora bien, cuando continúan para la fase final de la deformación, en esta fase terciaria, pues ya los resultados se les van por aquí. Bueno, estas son una serie de ideas, esto es interesante porque, de hecho, esta idea del envolvente de la curva estática es una idea muy utilizada en muchos modelos. Entonces es interesante tenerla en mente. Bueno, quiero decir también que es que esta curva, entre otras cosas, es dependiente también de la geometría de la probeta, es dependiente también de la forma de la probeta, si es un cubo o es un cilindro, del tamaño de la probeta. Entonces, por eso yo critico un poco el hecho de que se tome esa curva como paradigma. Pero bueno, es una primera aproximación que se puede tomar. Bueno, esta curva, si seguimos con fenomenología, bueno, esta curva o esta recta, es una comprobación experimental de lo que decía antes. Es decir, si nosotros representamos el número de ciclos resistidos por las probetas de hormigón en escala logarítmica frente a la derivada de la deformación de vida-fatiga con respecto al número de ciclos en la zona secundaria, esto es un poquito complicado, pero bueno, es la pendiente de la zona secundaria con respecto al logaritmo del número de ciclos, resulta que tenemos una línea recta. Tenemos una línea recta. Esto es una cuestión bastante interesante que fue descubierta en el año 73 por Sparks y Mences. Y entonces se conoce en el mundo de fatiga como la ley de Sparks y Mences. En este caso, estos son resultados experimentales que se han realizado en nuestro laboratorio, en la Escuela de Ciudad Real, donde se ven varios tipos de hormigón. Este es un hormigón en masa, este es un hormigón reforzado con fibras de polipropileno y este es un hormigón reforzado con fibras de acero ensayados a cuatro frecuencias distintas y resulta que efectivamente todos los resultados caen en esa recta. Es decir, hemos comprobado que la ley de Sparks y Mences se cumple también en esas condiciones. Y esto a nosotros nos ha llevado a pensar que efectivamente esta ley de Sparks y Mences es bastante importante y hemos formulado un criterio de fallo en deformaciones. Que es muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo y está basado precisamente en esa ley que he dicho. Aquí, básicamente, esta es la expresión, muy sencilla. Esta es la expresión de número de ciclos frente a deformación. Estas son las curvas de fluencia en fatiga que se verían en una escala natural y esto sería una curva de fallo de una deformación crítica donde la deformación crítica en fatiga vendría dada por una deformación elástica inicial más una deformación, digamos, de fatiga o de fluencia fatiga que se puede determinar con esta expresión donde M y S son coeficientes que definen la ley de Sparks y Mences. Bueno, esta es una expresión que permite, o sea, esta curva que aquí está remarcada en este color naranja lo que permite es ver que cuando nuestra curva de fluencia de fluencia en fatiga llega a tocar la curva de fallo es entonces cuando nuestra probeta fallaría. En este caso está siempre orientado al fin de la zona secundaria. Bueno, esto ha sido publicado hace poco en el año 2017. De todas maneras el eurocódico y el código modelo no adoptan modelos de formación número de ciclos sino que adoptan modelos tensión número de ciclos las curvas SN que derivan de la aproximación de la fatiga que habremos estudiado todos que es la aproximación de Boller que se utiliza para aceros y que también se utiliza para el hormigón. Este es un gráfico de la curva de bueno, de la superficie de Lohaus, Onescov y Beffer del grupo de Hannover que son los que han generado el modelo que está en el presente código modelo 2012. Entonces, esta es la superficie de fatiga. Entonces, una idea importante que hay que tener con la fatiga del hormigón es que al revés que bueno, no al revés pero contrariamente a como otros materiales especialmente los metales son función normalmente del rango solamente pero en el hormigón es muy importante también la posición la posición o sea, la media y el rango los dos son importantes. En este caso vemos que aquí tenemos logaritmo de número de ciclos frente a la tensión máxima y la tensión mínima todo lo que tenemos en la superficie. Esta ley como digo está incorporada en el código modelo o sea, si alguno de vosotros ha hecho cálculos de fatiga con el código modelo ha utilizado precisamente el modelo de log house. Bueno, a mí este modelo me parece que está está bien está bastante bien y de hecho se utiliza y todas las certificaciones salen con este modelo pero quiero quiero reflejar una cosa interesante bueno, aquí de nuevo en el modelo SN tenemos un número de ciclos frente a la tensión máxima y este modelo propone unas ecuaciones pues relativamente complejas donde la curva es función de la carga mínima frente a la carga máxima y en este eje nos vamos al logaritmo de N 10 elevado a 20 bueno, yo personalmente cuando cuando ves el modelo te pones a hacer cálculos y dices bueno, 10 elevado a 20 10 elevado a 20 ciclos pero ¿esto qué es? esto lo pongo en el libro de manera un poco vamos a mí a mí es que me hace gracia y es que 10 elevado a 20 ciclos si si nosotros tenemos una máquina que es capaz de hacer ensayos a fatiga imaginemos que sea capaz de ir a 100 100 hercios 100 ciclos por segundo 100 ciclos por segundo y empezamos a hacer el ensayo llegaríamos a 100 a 10 elevado a 20 ciclos cuando hubiera pasado un tiempo que sería 2,3 veces el tiempo que nos separa del Big Bang en otras palabras yo estoy en el Big Bang estoy en ese momento no sé dónde estáis vosotros pero yo estoy ahí con mi máquina cojo la probeta cojo la probeta de hormigón la pongo en la máquina una máquina especial que va a 230 hercios 230 hercios entonces la pongo y entonces pues se forman se forman las galaxias se forman los planetas se forma el sistema solar se forma el sol se forma la tierra los mares los peces los todo llegamos a la historia a la prehistoria la historia la edad media tan no sé cuánto entonces llega el día de hoy y quito la probeta 10 elevado a 20 ciclos entonces a ver lo que quiero decir es que en fatiga estos números gordos estos órdenes de magnitud son muy importantes ¿por qué? porque todo lo que hay 5 minutos pues todo lo que hay a partir de 10 elevado a 7 10 elevado a 8 es es inútil y voy a decir que es basura no es basura es sencillamente imposible de predecir imposible de decir por lo tanto incluso sería lo mismo tener una línea recta sería lo mismo entonces bueno tenemos un modelo muy complicado tal no sé qué un montón de hipótesis y resulta que una línea recta me vale ah amigo entonces esta es una pequeña crítica a este eje ya está bueno esto perdón esto está en el código modelo esta figura está en el código modelo bueno otro aspecto del que quería hablar es el aspecto sobre la dispersión experimental que tenemos en fatiga digamos los errores y cómo es el tratamiento estadístico que se tiene que hacer de los resultados entonces en un artículo que hemos publicado hace poco hemos hecho lo siguiente hemos cogido 100 cubos idénticos exactamente iguales y los hemos ensayado todos exactamente en el mismo nivel de carga exactamente igual con la misma máquina misma vergüenza exactamente igual bueno con eso obtenemos una curva de probabilidad la curva de probabilidad es una curva donde tenemos aquí el logaritmo del número de ciclos o el número de ciclos pero normalmente el logaritmo del número de ciclos frente a la probabilidad de fallo y normalmente eso se ajusta bien con una función de probabilidad de Beibull entonces nosotros ajustamos esa curva y ya con 100 ensayos bueno con 100 ya con 80 prácticamente todos los nuevos ensayos van cayendo todos en la misma curva es decir una función de probabilidad de Beibull está ajustando correctamente la probabilidad entonces para ver cuál es la influencia del número de muestras que nosotros hacemos al estudiar la fatiga en el error que hay pues lo que hicimos fue lo siguiente de esa bolsa de 100 ensayos nosotros tenemos la bolsa de 100 ensayos entonces vamos cogiendo ensayos entonces decir bueno qué pasa si nosotros hubiéramos cogido 3 qué pasa si hubiéramos cogido 5 qué pasa si hubiéramos cogido n qué pasa si hubiéramos cogido 50 qué pasa si hubiéramos cogido tal y repetimos el proceso y para cada una cada muestra cogemos la curva de probabilidad de Beibull correspondiente a esa muestra entonces lo que tenemos es bueno cogemos 1 2 así pin 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 y las vamos dibujando todas y así lo hicimos hasta un número hasta un número de muestra o sea de recogida de medio millón ¿por qué medio millón? porque vimos que a partir de medio millón todas las curvas van cayendo ya en la misma zona y ya no no se amplía la zona ojo medio millón medio millón bueno no lo hicimos con un ordenador lógicamente esto no se puede hacer a mano entonces con esto construimos esta superficie esta superficie este dibujo que es de nuevo logaritmo frente a probabilidad de fallo lo construimos de manera que para cada para cada bueno esto se tiene que hacer para cada conjunto o sea si lo haces para 25 25 muestras pues para 25 te sale un ancho determinado y lo que hacemos también es para cada probabilidad de fallo ver cuál es la distribución de las curvas que pasan por ahí y entonces tenemos también un rango de confianza un rango de confianza que podemos determinar que sea por ejemplo del SL por ciento voy a pasar a la siguiente que se va a ver mejor por ejemplo en este caso nosotros tenemos bueno el número esto es que es para un caso de 25 n igual a 25 entonces para n igual a 25 aunque tenemos 100 vamos cogiendo 25 de 25 en 25 coges de 25 en 25 y te sale esto entonces coges la curva de probabilidad y te sale esta función de distribución tienes un margen de confianza del 95% y entonces con esta curva ves cuál es la función de distribución y coges aquí la curva verde ¿qué significa esta curva verde? significa que yo tengo un 95% de probabilidades de que si cojo 25 ensayos mi curva de Beibull va a estar por detrás tened en cuenta que si yo estoy por detrás eso teóricamente es peor porque es menos vida en fatiga es decir esta curva esta curva es digamos la curva mejor que yo puedo obtener con 25 muestras con un margen de confianza del 95% no sé si me estoy liando si no alguno por favor que levante la mano si no se entiende pero el caso es que como yo tengo la curva exacta en realidad es exacta experimentalmente porque he cogido 100 ensayos yo puedo ver cuál es el error que cometo con 25 ensayos y el error es este tramo en realidad sería la división entre este número y este logaritmo de n y este expresado en porcentaje bueno pues entonces voy a calcular los errores como tengo mi bolsa de 100 ensayos voy a calcular los errores asociados a cualquier tamaño de muestra y lo hago para los tamaños de muestra pues 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 todos y aquí en particular está el que se corresponde con esta curva que es la de 25 es decir 25 ensayos entonces en este gráfico donde esto es la probabilidad de fallo y este es el error esto querría decir que si yo quiero diseñar basándome en ensayos si yo quiero diseñar con un 20% de probabilidad de fallo y con 25 muestras es decir haciendo 25 ensayos iguales yo tendría un 10% de error es decir para hacer un diseño con un 10% de error utilizando un tamaño de muestra de 25 probetas al 20% de probabilidad de fallo yo necesito a ver 25 probetas para tener un 10% de error si yo me voy imaginaos si yo cojo solo 3 probetas si yo cojo solo 3 probetas que es esta curva y voy a un 90% de probabilidad de fallo o sea digamos que tengo solamente un 10% de probabilidad de fallo o sea es el 90% seguro si yo hago solo 3 ensayos tendría pues 20 30 40 50 casi un 50 y tantos por ciento de error todo este galimatías y este lío que quiere decir pues quiere decir que si uno hace solo 3 ensayos está cometiendo un error muy grande muy grande del 50% o más en el logaritmo de la vida en fatiga eso es enorme claro ¿quién hace 25 ensayos de fatiga? uno tras otro pum 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 uno tras otro uno tras otro imaginaos que son de 10 alado a 20 ciclos imposible pero vamos ¿qué es lo que quiero decir? que hay que hacer muchos ensayos nosotros para caracterizar un hormigón en un punto determinado hacemos al menos 10 ensayos 10 ensayos claro hay que tener siempre un compromiso entre lo que te cueste cada ensayo el tiempo que tienes la máquina que tienes lo rápido que puedes ir etc básicamente la idea de todo esto es ojo ojo porque el código modelo solo te pide que le das la resistencia la resistencia a comprensión del hormigón entonces resulta que el código modelo solo con la resistencia a comprensión del hormigón te dice todo y sin embargo yo para para hacer un diseño por fatiga basado en ensayos necesito ensayos complementarios y yo puedo certificar el error que tengo ojo ojo que esto es un tema es un tema importante porque el tema de la fiabilidad en cálculos de fatiga es es importante bueno voy a pasar a otro otro punto interesante y es que esto es algo que hay mucha gente que no sabe resulta que la que el hormigón en fatiga es sensible a la frecuencia la frecuencia de la solicitación afecta la vida en fatiga y esto lo vemos aquí aquí tengo un gráfico donde tenemos la frecuencia con respecto al número de ciclos el número de ciclos hasta la rotura he cambiado los ejes pero bueno en este caso lo hacíamos así y en este caso estos son los resultados que hemos visto ya antes en el gráfico de Sparks y Menzies en este caso estamos en una frecuencia de 4 hercios de 1 hercio de 1 sobre 4 y de 1 sobre 16 trabajábamos con la frecuencia 4 entonces este es un hormigón en masa aquí vemos bueno aquí vemos también la dispersión que existe porque todos estos puntos representan ensayos exactamente iguales indistinguibles y sin embargo tengo aquí uno que casi llega a 100.000 ciclos y otro que está en 100 estas dos probetas eran iguales iguales esto está mal yo cuando lo vi por primera vez pensaba uy me he equivocado no esto no está mal esto es así esto que esto es así bienvenidos a la fatiga entonces aquí se ve también la curva de distribución y lo que vemos es que cuando baja la frecuencia ¿qué es lo que pasa? baja la resistencia en términos de vida en fatiga baja la vida en fatiga claro esto es una muy mala noticia especialmente para la gente que quiere hacer torres eólicas por ejemplo porque las torres eólicas resulta que trabajan a una frecuencia muy baja frecuencias típicas de 0,1 hercio 0, tantos y entonces justo en ese entorno resulta que nos baja la resistencia del hormigón ¿qué podemos hacer? enseguida termino bueno no sé qué podemos hacer pero nosotros investigamos qué es lo que pasa si reforzamos con fibra de polipropileno pues no pasa nada aquí incluso hay más dispersión y sigue bajando la resistencia pero si reforzamos con fibra de acero resulta que recuperamos la resistencia que teníamos a 4 hercios es decir el refuerzo de fibras es beneficioso para la vida en fatiga hasta el punto de que puede llevar en frecuencias bajas a mejoras de un orden de magnitud en términos de vida en fatiga como vemos en esta transparencia bueno aquí también se ve aquí están las medias y aquí se ve cómo se comporta el hormigón reforzado con fibras de acero y cómo se comporta el hormigón en masa y cómo se comporta el hormigón con fibra de polipropileno bueno por cierto también en nuestro grupo este es un artículo que publicamos en 2017 nosotros también hemos visto que la fibra de acero no es no mejora de cualquier modo sino que mejora bien en un óptimo y aquí se ve aquí tenemos la cuantía de fibra frente al número de ciclos resistidos en porcentaje esta es la ley media y entonces nosotros vemos que vamos añadiendo más fibra y efectivamente sube la vida en fatiga pero llega un momento en que empieza a disminuir es decir para cada matriz nosotros tenemos un óptimo de contenido de fibra que puede que puede beneficiar hasta un cierto punto es decir si nosotros ponemos más de 0,6% en volumen en este hormigón en particular estamos tirando el dinero porque porque ya no no resiste no resiste bien bueno y también otra cosa que mencionamos en el en el libro es la influencia de los gradientes de tensiones esto bueno curiosamente hay muchos hay muchos artículos pues relativamente antiguos que son muy buenos en este caso hay un artículo de referencia que es el de Ople y Ulsbos del año 1966 que hicieron unos ensayos con excentricidad manteniendo manteniendo la constante la deformación la deformación en una de las caras como veis la carga es excéntrica y entonces hacen ensayos de fatiga y aquí se ve como bueno esto es un diagrama en el cual lo que muestran son las cargas que tienen que obtener para tener una deformación constante en esta cara este es el resultado que dan precisamente Ople y Ulsbos esta es la la imagen de la probeta rota se ve que esta probeta roto no es en fin no ha roto como una probeta de fatiga convencional y aquí que vemos número de ciclos frente a tensión máxima digamos este es un diagrama SN este es el hormigón con carga centrada y este es el hormigón con carga excéntrica en términos relativos a su carga de rotura para esa excentricidad y entonces en este artículo se dice y es correcto que podemos conseguir unas ganancias con carga excéntrica lo cual un poco dices con carga excéntrica resulta que yo tengo una ganancia en fatiga del orden del 15% claro pero manteniendo la deformación constante en la fibra más solicitada ojo y con referencia con referencia a la carga máxima que rompe la probeta con carga excéntrica es decir esa mejora yo lo digo porque es que se repite en todos los libros y de hecho yo lo he repetido lo hemos repetido aquí porque esto es correcto esto es correcto ahora bien hay que tener en cuenta que esa mejora se debe solamente una mejora en términos relativos a la carga máxima que rompe lo que la idea que yo quiero transmitir aquí es que a ver cuando uno está analizando un elemento estructural que tiene pues lógicamente tensiones variables un gradiente de tensiones o tiene pues un campo de tensiones el que sea lo mejor es aplicar las leyes digamos las ecuaciones constitutivas al punto o como mucho la cercanía del punto pero estudiar la fatiga desde el punto de vista estructural es complicado o sea es mejor ir a la tensión de punto porque digamos este resultado es un poco engañoso este resultado es engañoso y además lo curioso es que se repite por ejemplo el CB188 que es un es un estado del arte sobre fatiga repite esto pero sin especificar que esa mejora es solamente una mejora relativa a la carga que rompe la probeta en esas condiciones por supuesto la carga que rompe la probeta en esas condiciones es mucho menor ¿por qué? pues porque en realidad si tú llegas a la fatiga en la fibra más solicitada pues esa fibra se rompe y ya está bueno 31 madre mía es que me explica en fin muy brevemente el tema de la regla de Miner que es una hipótesis de acumulación de daño que se utiliza se utiliza en el código modelo se suele utilizar pero es una una regla de acumulación de daño que no tiene en cuenta algunos casos algunos casos importantes como por ejemplo el efecto negativo de los picos de carga aislados el efecto positivo de la moderación por fatiga el efecto positivo de periodos de descanso dentro de la historia de cargas gíclicas y luego además es también discutible a pesar de que bueno como siempre hacemos en ingeniería cuando tenemos una cosa que bueno sobre todo es fácil como es fácil pues la usamos y luego en fin cabría el intentar comprobarlo bueno yo termino mi exposición dando las gracias por vuestra atención y dando de nuevo las gracias a Juan Carlos y a todo el equipo de Cinter y de la nueva edición por contar conmigo como autor muchas gracias 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 a todos